¡Hola chicos! Esto es 7 Days to Die de Survivalor Crafting Game. Y estamos en la versión 16.6 Andead Legacy, ahora mejor, ¿verdad? Pues vamos, no perdamos ni un minuto más. Entremos dentro, construyamos el workbench, a ver si podemos. Las piezas que se necesitan más o menos ya las tengo, así que no será un problema. ¿Entras? ¿O te tenemos que ayudar a entrar? Parece que sí. Debería hacer una copia del personaje por si acaso se perdiese, que no me fío ni un pelo. ¡Hombre, ya era hora! Vale, lo que no recuerdo es por qué estoy aquí. Estaba pelando, ah, bueno sí, había matado algo. ¿Por qué había venido hasta aquí? Ah, vale, el airdrop. Que me había dado un montón de cosas, vale, pero entonces nos volvíamos a casa. ¿O no? ¿O no? Iba en dirección hacia... Que no lo veo bien ahí. El... Uy, qué bien, ha aparecido de repente. Pues ya no ha aparecido más. A ver, vamos a ver qué es lo que tiene esta chica. Pin out butter. ¡Hombre! Hay por aquí un jabalí. ¡Míralo, míralo! ¡Oh, qué bueno! Vamos a tirarle flechas. ¡Wow, nen! ¡Oh, qué daño me ha hecho! Pero da igual, que si consigo carne es suficiente para mí. Ahora me puedo preparar carnecita. ¿Y dónde estaba el otro cuerpo? Aquí. Vale, vamos a comer aquí mismo. No, eh. No... No nos vayamos muy lejos. Vamos a preparar un cave fire. ¡Qué bien, tú! Vale, no puedo construirlo. Tengo que ir hacia aquí, para poder hacerlo bien. Ah, pero primero... Analicemos la situación. Aquí está el vendedor. Save waypoint. Vendor. 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 Ahora ya sé. Y me hace falta... Vendor. Hacerle track. Vale. Pues venga. le digo que me la juego recetas flechas todas que puñetas ha pasado scrap, eso es, ahí ¿dónde está? vale, vamos a cepillarnos esto hay que largarse de aquí, que si no nos van a pelar y no ya está aquí, mírala scrap son las 14 o sea, que no es una cosa que que no que tenemos muy poco tiempo ya vale el camino está muy cerca ya ahí vamos hasta el camino dejamos el campfire en medio mira hostia, no es que vamos uno y dos no hay nada como un buen arco hombre hombre aquí hay un coche dejemos algunas cosas dentro del coche como por ejemplo la calculadora el teclado el lens este este plato que no me sirve ahora para nada esto lo voy a romper y cojamos rápidamente lo que haya aquí eso es y lo que no sea necesario también aquí dentro aunque esto me parece que wear wear creo que este da mejor sí vale, estos son mejores este le hacemos un scrap y este también las scrap las bisagras las vamos a dejar la herramienta me la llevo oh, oh no lo había visto es exactamente lo que buscaba oh, qué bien oh, qué bien, qué bien ostras oil pump engine intake no sé qué es esto lo dejamos hombre, y tanto y el campfire el campfire sobre todo cuchillo, no el campfire aquí vale, ahora cogemos esto el cuchillo en su sitio y aquí hay una receta de pistola examine ole con lo cual ya me puedo llevar dos cosas más de estas esto y esto esto la verdad es que no da bueno, sí, se queda vamos a comer que es necesario porque estamos reventados no, nunca mejor dicho daremos unos huevos fritos con una de las cacerolas es suficiente no hay ¿por qué no hay? sé que hay ahora bueno, con uno con uno es suficiente perdón vale teóricamente con esto debería ir subiendo la vida y ahora debería fabricar agua me he quedado sin botellas de agua vale vámonos a la a la casa que tenemos mucho trabajo que hacer y ya miraré el resto en otro momento creo que el sitio correcto para ir es por aquí abajo pero me arriesgo también a lo que decía antes la altura creo que la altura es esta voy a ir subiendo por la montaña que no conviene nada ahí hay un tronco mira ahí hay una tipa que querrá darme una paliza vaya tortazo el rubber house no sé esto sí esto lo scrapeo esto se coge y a la chavala se la pela hay que seguir pillando huesos si me dan alguno si no carne podrida como mínimo al menos comer algo pineapples can it be apples can it be apples oh que triste vamos vale ahí tenemos nuestra casita vamos en dirección a ella la vida no sube y para atrás esto está ahí estancado y y no hay forma tú como digo mejor asegurarnos otro tío venga vamos a matarlo ir subiendo es lo más importante ya tenemos tres plástico a ver si me cargo a esa tía también ven aquí chavala te voy a dar pa'l pelo vaya 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 y ahora que hago que hago no puedo scrapear nada lo único que puedo es guardar esto nada pues no lo puedo coger y punto mátalo y tengo comida bien tengo comida ahora tengo comida ahora tengo comida y lo de la sangre lo voy a tener que coger ahora porque no se puede ir por ahí sin pillar ese objeto luego ya romperé lo otro a ver vamos a empezar por aquí este no me cabe por tanto fuera 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 ¿vale? esto es un scrap esto es un scrap y esto se coge y ahora hacemos otro scrap de algo que puede ser que puede ser que puede ser yo que sé algo que no se pueda coger esto se deja aquí en el suelo un momentito plastube eso es y esto es scrap eso es mierda ¿qué ha pasado? fuera ¿dónde están las plumas? ¿dónde está la lata? aquí y ahora esto dos old casés dejamos esto otra vez en el suelo pillamos esto y los dos old casés scrap y acá vamos y ya está ahora uff hecho seguimos espera este camino no es exactamente el que me puede llevar hasta allí vamos allá uff este me quiere dar wow a ver empecemos esto se cancela esto se come esto se tira un copper ingot esto vale la pena ¿eh? no sé para qué quiero yo estas gafas la verdad esto lo voy a romper y ya está vámonos mirad esto no no lo necesito vámonos de aquí hombre dos dos old casés a ver dejamos esto caído al suelo dos old casés scrap el broken glass no vámonos hombre ya digo que hay que ir hacia el otro lado esta carretera hombre la verdad está muy lejos mira otra tipa el problema de estos tíos es que son demasiados y tienen demasiadas cosas mira esto sí que es necesario pero no sé para qué para hacer latas a lo mejor de claro es que el problema es que hay tantas cosas plástico esto lo vamos a dejar aquí eso vámonos hostia hay tantos tíos me dejan caer tantas tonterías al suelo vale esto no lo puedo coger esto tampoco qué es eso burger punch qué lástima no puedo cogerlo no puedo cogerlo me tengo que pirar es que no no puedo coger más cosas simplemente me tengo que pirar y punto no hay manera todo subido otro nivel a ver si con eso podemos subir los suficientes puntos esto es como para hacer bueno pues scrap y scrap no 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 otro más tío eh scrap bueno venga secamos porque de verdad que menuda pandilla cuidado a ver que aquí está yendo lento otro nido nada ni un puñetero huevo ahora los huevos estos a lo mejor así vamos haciendo algo porque ya otro nido a ver más huevos esto sí scrap pero no voy a poder porque no tengo plumas este también me lo voy a cargar oh qué rabia tú ole 109 de wellness qué bien y no 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 Para mejor comerlo que dejarlo. Voy mirando a ver si encuentro algún nido. Aquí seguro que va a haber porque los árboles estos ya los he mirado. Y ya sí, nos vamos adentro. Han roto esto tío, es que vamos, vamos. Tiene tela. A ver, esto por afuera, ¿qué tenemos aquí? Espera. Lo hemos roto y ya está, no pasa nada. A ver, construyamos rápidamente el jardín. Jardín que va a ser un sitio, yo que sé, por aquí lejos, lejos de aquí. Por aquí, en este sitio. A ver, el problema es que pueden venir y romper las plantas que hay. Creo que en este mod, igual que en los otros, yo no he visto que hagan nada con el jardín. Bien, plantemos y punto, a ver si podemos. Y si me lo rompen, pues ya miraré de hacer otras cosas. ¿Vale? Venga. A ver, maderita. No. 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 No, no, no. Bien. A ver. Uf. Son tantos trastos. al final tantos trastos no me convienen en absoluto, veamos a ver la calculadora, el rubber house, fridge column, lcd, el dinero no, que más, esto, 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 scrap wires, aunque esto es mejor llevarlo al otro sitio, pero lo dejaré aquí, venga, sí, que más, teclado, bisagras, esponja, no sé, el jabón, me he olvidado de... de rajar los animales con la... con otro, vamos a ver, con el cuchillo de titanio, a ver, aquí comida, comida, más comida, ¿dónde está la comida? Pues no hay más comida, eso es todo, la grasa no la tengo aquí, me la he quitado arriba, esto es lo que voy a coger, voy a coger estas semillas, las voy a plantar ahora mismo, a ver si así salimos ya de esta miseria en la que vivimos, las vasya no es nada más, Tengo bastantes pistolas. A ver, ¿qué es lo que no he hecho bien? Plantar. No he plantado. Ya digo, si me lo rompen, lo vuelvo a poner otra vez. Que la verdad es que yo no sé si lo van a hacer. Así que voy a sospechar que no. ¿Vale? Y si lo rompen, pues haré lo que tenga que hacer para recuperarlo. Y ahora madera. Espera. Ese hacha es muy buena, pero esto es mucho mejor. ¿Qué? 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 Perfecto, vamos a seguir ¿Qué hay que ver, eh? Qué poquita madera sacamos de aquí ¿Qué hay que ver, eh? Venga, sube A ver si sube la energía Podemos terminar de talar este árbol Estas herramientas son más rápidas Que consumen mucha más energía Estas herramientas hasta que no tengamos tiranosaurios Ven su vida No tienen utilidad de ningún tipo Esto lo vamos a romper ya Y vamos a crear otra Pues nada, terminamos el vídeo en este punto Como veis va muy lento Esta versión es bastante lenta Viene alguien No viene uno, ¿no? Viene una pandilla Guau, 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 guau Nos vemos en la próxima Que va a ser entretenida con ganas Tela marinera Hasta ahora